Casi nos toca embarcar, nos estamos yendo a México y vamos a ver cositas nuevas por allá, a ver que nos toca Sean todos ustedes bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Cancún La recepción está allá adentro a la derecha Si se les antoja una cerveza o algo, díganlas a los de la recepción y se las consiga, ahí tenemos al baro a un ladito Ok Estamos llegando de noche a un hotel 5 estrellas, acá en Cancún, en plena lluvia, bueno de noche está lloviendo Y te llevan en su carrito de esta manera, hasta donde? Hacia tu habitación Que tal? Acabo de llegar recién hace qué? Cuestión de 20 minutos Mi otra cámara está, pero qué? Así cargando la tobía Entonces voy a llegar con el tema celular Les voy a enseñar cómo es la habitación en sí Está muy bonito por la recepción que hemos visto, nos quedamos súper impresionados Yo ya había visto el tema del hotel por internet, pero no pensaba que eran tan bonitas Entonces les voy a enseñar cómo es la habitación del resort donde yo estoy Si? Del Dorado de Carisma Y vamos con el videito Si? Ahí está el bañito Por acá está como que el tema de las luces Tiene como que su jabón Si? Sus aguas Ahí estoy yo El baño Por acá está la ducha Por acá está el hino de oro Si? Las luces son automáticas Así que se prenden cuando ingresas Estas también se apagan Y todo cool Este es todo con la cuestión del baño Así que esto de acá Bueno, esto sí se apaga por acá Y lo apagamos A ver, pasemos por acá Cusi Viene con su espumita Si? Sus sales El agua Las toallitas Tenemos una mesita Tenemos un sofacito Tenemos una cama La cama es una queen Es una cama bastante grande Es bastante, 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 bastante Bastante grande Tenemos como que un ahí Acá Una libretita Si? Una libretita Tus cositas Un relojito Supongo que esta es parte del adorno También tenemos una tele Ahora En el Esto he visto En la tele En el canal 61 Acá Te marca tanto Que hay, si? Como que vas cambiando Y te marca el desayuno A las 6 de la mañana De hoy día Hasta las 11 de la mañana Que hubo Y vas cambiando Y va apareciendo Diferentes cosas Como que el almuerzo La cena Y la comida Eso si es 24 horas O sea Puedes pedir Desde tu habitación Llamas a un teléfono Y dices Digamos Oye que tal Quiero una hamburguesa Hamburguesa el dorado de carne Y te lo van a traer Y puedes pedir un postre Si? Puede ser un volcán de chocolate Con el avenida A la hora que a ti Te dé la gana Y listo Y te lo traen Si? Claro que tienes que esperar Un poco Pues no? Media hora Ya que el hotel Es bien grande Pero de todas maneras Te lo van a traer Esos son los que ya nos dijeron Toda la comida Está incluida Las 24 horas Y entonces Esa parte Me gusta No vas a morir de hambre En tu habitación Correcto? Como ven Está cambiando Cuál fue el desayuno Si? Como que avena Un plato de fruta seca Con quesitos Y miel Cosas así Eso me gusta Si? Eso está Super cool Que la comida Venga incluida Y 24 horas Y también Más allá de que La comida Esté en tu habitación Incluida Está fuera del hotel Hay un montón de Me pongo por acá Para poder hablarles Correcto? Fuera del hotel Hay un montón de restaurantes Y en todos los restaurantes La comida es incluida Si tienes agua Te acercas a cualquier Bar Y le dices Oye necesito agua mineral Una cerveza Un whisky Cualquier tipo de bebida Te la van a dar Correcto? Comes en cualquier Restaurante Del hotel Hay uno que otro Que si Que te van a cobrar Son como que con reserva Pero obviamente Ellos te van a decir Oye son 50 dólares Correcto? Pero si no Vienes a tu habitación Como les conté Ven Que quieres Y pides Y te la van a traer Y te la van a traer A tu habitación Entonces yo ya Lo utilicé Me hice un café Pero donde lo encuentro Acá abajito Acá abajito Tenemos Esto Como que son Te viene café Una cafetera Azúcar Té inglés Palitos Hielo Vasos Tazas Si? Tu colocas todo acá Y te armas tu cafecito En serio Yo ya lo hice Y como que es Se abrió Es cuestión que lo pongas Como en tu casa Y te vas tomando De verdad yo Que si que Harto café por la noche Porque estamos Súper cansados Como les cuento El vuelo se fue Bastante largo Así que Cafecito por acá Acá te vienen Un par de aguitas Aparte Si no quieres agua Abres por acá Y que tienes abajo Tienes un Friobar Donde Todo esto está incluido O sea Todo esto te lo puedes Tomar hoy día Y el día de mañana Te lo van a reponer todo Correcto Tienes un par de cervezas Tienes Coca-Cola Eh Coca-Cola Que más es esto Cervezas Esto es Más cervezas Esto es Agua No es agua Cielo Es agua Ciel Que le pertenece a Coca-Cola Así que Se parece una copia de algo No sé quién Habrá copiado a quién Si Entonces Abajo es como que Gaseosa 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 Una Heineken Y arriba Cerveza Cerveza Y agua Todo esto Te lo puedes tomar Y el día siguiente Te lo reponen Así que Eso también Está incluido Cierras Cool Por acá Por acá Tienes como que Cabetas Para meter tu ropa Un puff Acá tenemos Como que Un armario Donde yo ya metí Todas mis cositas Listo Entonces Una vez Acá en el roperito Tenemos una plancha Con su mesita Porque puedes planchar tu ropa Pones tu ropita Por ahí Tu terno Bueno en mi caso Sí Porque yo vengo Una boda También Entonces El terno Tengo que ir Con un terno Las cositas Para los zapatos Y todo lo demás Una caja de seguridad Donde vas a guardar Obviamente Todos tus documentos Para irte Tu pasaporte Y tu dinero Entonces tú Pones tu clave Y esto queda cerrado Ahorita ya está cerrado Ya puse mis cosas ahí Y quedan Y veía mis cámaras Y cosas por allá Gorros Etcétera Aire acondicionado Que es muy importante Ahorita lo tengo apagado ¿Por qué? Porque hace un frío De la patada O sea Está como que El cuarto está demasiado frío Por eso que lo deja así Entonces Se cierran Y como que solo se va a apagar ¿Ves? Ya se apaga Sí Entonces Como ven El cuarto está Bastante bacán Tiene sus lucecitas Como para que Todo esto se apaga Son las luces Para leer ¿Qué más podemos encontrar? Tiene su ventilador Si necesitas más aire Vemos Vamos al jacuzzi Como ya les dije Ahora Acá tenemos La parte de la ventana A ver A ver Si me alejo Vamos a ver esto Bueno Es mi reflejo ¿No? Pero Vamos a abrirlo Fácil que también Un video de día Para que lo vean De día Como es Pero de día Así Se me quita Y salimos Ahorita de noche Ahorita de noche No se nota nada Pero la habitación Es esa ¿Sí? Entonces bacán Después Como que la mañana Sentar por acá Disfrutar un poco Del sol que va a salir Y el clima Está bien calientito Por acá Parece la selva ¿Sí? Entonces Entramos Y cerramos las piscinas Es como que Para que no entre mosquitos Y una mallita Listo Si no quieres Que nadie te avienta Entonces jalas La cosita por acá Que hay Y jalas Bueno gente Y se acabó En serio El cuarto es bastante bonito Es bastante grande O sea Es amplio Vamos a ir En breve a otro cuarto Vamos a ver El cuarto de otros amigos Todos los cuartos Son diferentes Según la modalidad Con la que tú pagues Mañana Tenemos unos Post Un brownie Sí Creo que vamos a pedir Es un brownie chocolate Suena bien Con el ladito Podría por eso Este es el tour Por uno de los cuartos A ver Vamos a hacer El tour de los cuartos Acá está el baño Jacuzzi Cama No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Me puedes dar uno de ese sabor de ahí? ¿De res? Es res, ya. A ver, una para probar. ¿Eso es qué? ¿Eso es alambre de res? A ver, dame esa vaina. Esto parece como un picante de carne con nosotros. A ver, sí. Está rico. Nosotros somos de Perú, así que esto está rico. Ah, pero allá es el... Aquí es un marisco, ¿no? Sí. Ya me encuazó. Lo que tiene rojo es una cosa que se llama achote. Es un pimiento típico de aquí. Es uno de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No es un rato? ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 él dijo eso y no se muestra directo esta y esta como chaguarma que tal pollo esta buenisimo que bueno que va a estar es un chaguar esto que me llamo a tensión es un frijoles oye, ¿cuáles son los chilaquiles? chilaquiles es la gustada, se hacen como totófus es una salsa parecida a esta pero no me llamo, se llamo espasote se decían y se ponen queso crema en desayunos los huevos pero pica bastante, ¿no? para el hueco de chilaquiles se hace con muy poco picante a ver, ¿entendrán? y 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